¡Señores, nos fuimos para Medallo, papá! ¿Qué pasó? Nos fuimos al lanzamiento de Don Juan. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, cariño! Ahí ha estado el zorro, el perro y el gato. Y, por supuesto, Maluma. Pero de raza, porque no estaban todos. Ni mucho perro, ni mucho gato. Elegantísimos todos y muy tuti de la música, mi amor. Por eso, Fransolano, pero it's a slang. Es una manera de decirlo. Chinche. Oye, y nuestro periodista, por supuesto, de tú a tú con Maluma, que nos contó, aquí está, papasote. Maluma llegó a su amada Medellín al lanzamiento de su nuevo álbum musical, Don Juan, el cual tiene 19 canciones con las que quiere hacer historia en el género urbano. El personaje de Don Juan es un personaje, diría yo que es un blend, es como una combinación entre James Bond y Hugh Fefner, un poquito, tiene como un poquito ese par de personajes y me siento muy afortunado, ¿sabes? Porque no es simplemente como que la gente le gusta la música, sino que están ahí adentro esperando que escuchemos el álbum. Todos son personas que se preocupan por Juan Luis y eso para mí es importante, la verdad. Y sobre todo, porque no puede dar un aplauso a las personas que hicieron este álbum posible, que son los productores, artistas, que están en la compañía. Aquí le damos cariño al reggaetón, aquí tenemos la mentalidad de camellar, que eso también es muy importante, que siempre dicen que cuál es el éxito de los colombianos en el género urbano. Yo siempre he dicho que nosotros los colombianos siempre hemos pensado como empresa, como compañía, como empresarios, como ejecutivos, eso nos ha hecho como un poco diferentes. Estoy en un momento de mi vida muy feliz, muy tranquilo, muy balanceado, muy en paz conmigo mismo, tranquilo con la música que estoy haciendo, como que no siento esa presión de los primeros años de carrera, que era todo como que, dale, vamos, para adelante. No, ya hay momento de respirar y de hacer las cosas bien, de hacer menos movimientos, pero un poco más inteligentes. Y yo siento que ese es el momento de mi carrera donde estoy aprendiendo a vibrar así, diferente, pasar como a otro plano, pero sin parar de trabajar. En este lanzamiento, Maluma tuvo invitados especiales que nos contaron si en algún momento de su vida fueron un Don Juan. Ser un tipo elegante, ser un tipo caballeroso y demás siempre va a funcionar. Ah, bueno, entonces, si nos vamos por esa parte, pues sí. Eso es una de las cosas que me parece muy Don Juan de Pipe, que es un tipo súper caballeroso, elegante, puesto en su sitio. Así es, no, yo pienso que esto es como una evolución de su carrera en donde Juan Luis ya pasa a ser ese Don Juan mucho más maduro. Entonces, nada, muchas expectativas con este nuevo álbum. Vamos a ver qué nos trae. Es un artista que le puso a Medellín en el mapa mundial, que ha apoyado a los talentos emergentes de la tierra, que no se ha olvidado de dónde salió. Entonces, se puede decir que es un papá del reggaetón colombiano y del mundo. Y a veces hasta el récord, ¿cuántas en una noche? Súper bonito poder estar acá, agradecido también, porque ha hecho muchas cosas por mí, por el viejo, el cucho. También tengo mis momentos de Don Juan, pero cuando, hey, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿La llevo? ¿Qué? Sí, sabe. Pero ese es lo más Don Juan que yo llevo. Ser un Don Juan para ganarse a la mujer de su vida, ser un Don Juan para tratarla como se merece, ser un Don Juan. Don Juan puede tener dos connotaciones. Hay uno que es más perro, hay otro que es un hombre serio. Entonces, yo creo que todos hemos sido un poco de las dos. Queremos mucho, estamos muy orgullosos de haber empezado con el pequeño gigante y de estar aquí presentes con Don Juan. La verdad es que es una chimba, una chimba ha vivido todo el proceso de Juancho y saber que se lo ha ganado Pulso, que es un artista gigante, lo admiramos y respetamos mucho y él sabe que lo queremos también. En el físico, como que ha visto, por primera vez en el concedido de manos a Dios, que es muy grande. La sorpresa de la noche fue cuando Maluma cantó junto a J Balvin su nueva canción, Gafas Oscuras, y aprovecharon para grabar el video oficial de este tema. Como siempre, Medellín en el mapa. Papazote divino, y eso se te nota. Se le nota que él ya no está en ese afán de ta, 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 ta. ¿Saben por qué? Porque ya se mal logró. O sea, yo creo que ya le trata un suyo. Pero venga, Mari Méndez, pero también a su papá. Mira cómo te reniegan los camarógrafos. Luis, qué bueno. ¿Cómo así que a la mujer? Ah, no, pues aquí sí mejor. Qué bueno, qué bueno, Luis, verte en la red. Luis Londoño, el papá de Maluma, gran amigo. Qué bueno verte aquí. Porque también, esos también se aprenden en la casa. Claro que soy franzolano, pero acuérdate que ellos tienen un momento en el que andan de aquí para allá, picando aquí y allá. Yo lo veo a él súper tranquilo. Está más bello que no. Ya lo logró. No, un momento. Hay algo que yo veo. Ya logró la fama. Ahora va rumbo al reconocimiento. Eso se logra con más tiempo, con más trayectoria, con más repertorio, y con premios que le han sido muy... Sí, distantes. Como distantes. Esquivos. Esquivos, gracias. Esa era la palabra. Ahora, porque es cierto, en muchas oportunidades hemos creído que se va a ganar algo y a la final no lo ha hecho. Entonces, aunque no trabaje para eso, por eso digo, ya tiene la fama, ahora el reconocimiento es la realidad. Ojalá. Él trabaja con los mismos grandes, él trabaja con los mismos grandes que han ganado premios en 2018. Pero ¿y? No, no, no. Es que yo siento que Maluma, como lo hemos visto desde muy joven, sentimos que entonces ya, ¿qué ha pasado? Que no ha recibido el reconocimiento que estamos hablando de que ha sido esquivo, pero recordemos que J Balvin después de los 30 fue quien empezó a recibir todo esto. Y él tiene 30, 29. Exactamente. Y hay un reconocimiento gigante. Yo creo que cuando Madonna canta conmigo es un reconocimiento gigante. Ya, ya, es porque ya está en el mapa. Cuando Shakira canta conmigo es porque ya es gigante. Y además, reconocimiento. No, no siento, pero... Y reconocimiento en el mundo de la moda, el icono de la moda, Maluma, así aquí me quisieron matar a alguien especialista porque yo dije que era icono de moda. Así es. Ícono de moda. Pero es músico. Acá los esperamos a los dos. Tanto a J Balvin, oigan, que cantó en el coso de Maluma. Claro, se le presentó. Tanto a J Balvin como a Maluma, porque acá en este set estuvieron y me les senté en las piernas a los dos. No se me vengan a tirar ahora de estrellitas. Acá los esperamos en la red porque nosotros también fuimos parte de su crecimiento. Ellos no se te van a tirar de estrellitas porque ellos aman la red. Ah, ok. Bueno, pero para que me atiendan la invitación. Ay, es que contigo es difícil, Mari. Frank Solano, conmigo todo es tan fácil como se habla del uno. Eh, preguntémosle a tu mamá. Vez, señor.